Bueno, Javi, muy contenta, muy feliz, muy ansiosa. Se viene la Salamanca al público porteño, así que entradas agotadas, las tres funciones, así que muy, muy felices. La película se trata, es un largometraje documental, musical, y se trata de un antiguo mito que hay en Santiago del Estero, que es el pacto del diablo. Es cambiar el alma, entregar el alma a cambio de un talento. Y la conexión que tiene con uno de los ritmos más enérgicos de Santiago, que es la chacarera. Así que hay una conexión ahí entre la condición musical de los santiagueños y los misterios que pasan en esas cuevas en medio del monte de Santiago. Tenemos una función súper especial, que es el domingo 23, en una de las salas más lindas, Art House, con una súper acústica. Va a estar presentando la película Víctor Simón, con un piano, haciendo chacareras, zambas, gatos y escondidos, como previa de la película. Así que va a ser una función genial, súper genial. Bueno, les mando un saludo, feliz de estar acá en el Bafisi, de presentar la película. Vengan a verla, aunque esté agotada, vengan a ver si con 100 entradas. Los esperamos con un gran peliculón, sobre la Salamanca y la chacarera. Gracias y abrazos.